Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Hola, hola mis hermosas mujeres de fe, ¿cómo se encuentran? Bien, bienvenidas a su programa Mujer de Fe, un lugar de encuentro creado para usted, mi mujer católica, que quiere encontrar esos recursos donde pueda educarse, fomentarse y crear una comunidad segura. Gracias mis amadas hermanas, les agradezco por estar aquí, como cada jueves en punto de la una de la tarde, hoy nos tardamos un poquito porque... Y entonces le doy la más cordial bienvenida a Nubia Alcaraz, a Jessy Gómez, muchas gracias por estar aquí. Y las invito, mis embajadoras, por favor, a compartir este material. Nosotros, los medios de comunicación que difundimos material cristiano, material de calidad, dependemos solamente de ustedes, los algoritmos de las redes sociales no están diseñados, no fueron creados para difundir material cristiano, material que edifique a las familias. Estos algoritmos promueven las cosas chistosas, las cosas denigrantes, las cosas humillantes, lo que cause risa, ahora sí que a costas de otro ser humano, pero nunca las cosas que difundan los valores familiares. Así es que nosotros dependemos de ustedes, corazones, para que este material salga allá afuera al mundo. Por favor, platíqueme desde dónde nos sintoniza. Y cuando comparta el material, hágame el favor de escribirme aquí abajo, compartido. Mi corazón, les saludo con mucho cariño. Mi nombre es psicóloga Lisa Jiménez. Soy psicóloga de profesión, pero practico desde una perspectiva de fe. Sabiendo que las psicologías son técnicas maravillosas, técnicas poderosas, pero que se quedan solo en eso, en técnicas humanas. Sin embargo, cuando ponemos esta ciencia al servicio del amor y del poder de Dios, oh caramba, entonces sí, los cielos se abren y los milagros suceden. Bueno, mis corazones, hoy tenemos un súper tema. Hoy tenemos las cinco cosas que no, con mayúscula, no debes hacer si quieres tener un matrimonio feliz. Me dice la hermana Teresa, compartido. Muchas gracias, hermosa. Dios la bendiga con grandes bendiciones en su vida. Porque usted está, al compartir, usted está siendo agente, está siendo embajadora de la buena nueva, ¿de acuerdo? Muchas personas me dicen, ay caramba, hermana, yo quisiera ser como usted, que tiene un programa, que viaja, que es misionera. Y yo les digo, es que no necesita usted una plataforma. Es que usted no necesita un micrófono. Bueno, es que usted comparta el material hermoso, de valor a radio, de cosas buenas, y usted ya es una misionera, ya es una embajadora, ¿de acuerdo? Muy bien, corazón. Las cinco cosas que no debes hacer si quieres tener un matrimonio feliz. Primero que nada, déjeme decirle que la felicidad en el matrimonio sí existe, corazón. Hoy en día, por el estrés del matrimonio, por los grandes ataques demoníacos que está teniendo el matrimonio, tenemos esa tendencia a creer que el matrimonio es una carga, que el matrimonio es, caramba, es pesado, es muy tedioso, es un sufrimiento, ¿verdad? La verdad es que no. Dios no creó la institución del matrimonio para ahora, ahora sí que discúlpenme la expresión, ¿verdad? Como dirían en mi pueblo, para jodernos la vida. No. La institución del matrimonio es fuente de vida, es fuente de alegría, es fuente de unidad. Debiera ser una fuente, un remanso de paz, una fuente de donde emanen cosas buenas, porque es una creación de Dios. Y Dios no crea cosas para destruirnos, así como Él creó la humanidad y entonces Él sabotea y nos destruye. Al contrario, Él está, Dios nuestro Señor, está siempre buscando formas de ayudarnos, de educarnos, de fortalecernos, ¿de acuerdo? Y la creación de la institución del matrimonio fue un plan maravilloso de Dios para ser fuente de salud, de amor, de unidad. Porque déjeme decirle que los estudios, buenos estudios, comprueban y demuestran que las personas que viven dentro de un buen matrimonio son personas más sanas físicamente, son personas más estables emocionalmente y son personas más prósperas económicamente. Otros estudios dicen, no, no es cierto, esos estudios no son ciertos, el matrimonio es pesado, las personas en el matrimonio sufren más. Bueno, si no llevan un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, pues entonces sí, a ellos no le peleo, probablemente sea un infierno. Pero para aquellas personas que queremos vivir nuestro matrimonio conforme a la voluntad de Dios, siguiendo las guianzas, las pautas, los consejos de Dios en cuanto al amor, al respeto, a la unidad, caramba, el matrimonio se vuelve una fuente de puras cosas buenas, ¿de acuerdo? Les saludo con mucho cariño a María, gracias por estar aquí. A Linda Guerrero, gracias por decir presente, hermosas. Tenemos ahorita un montón ya de personas al aire, por favor, ayúdenme compartiendo el material para hacer más, ¿de acuerdo? Ser feliz en el matrimonio sí es posible, pero va a haber grandes enemigos que no quieren que seamos felices, porque si un matrimonio es infeliz, entonces por ende, los personas, nuestros hijos, que son el fruto de ese matrimonio, van a vivir sufriendo, van a vivir amargados, van a ser destruidos de manera muy directa por nosotros, los que debiéramos ser fuente de amor y de unidad, que somos los cónyuges, ¿de acuerdo? Entonces el enemigo sí, está atacando con todo, pero hoy yo le quiero hablar, porque ya hemos hablado en programas pasados de esos enemigos grandes, fuertes, ¿verdad? Que atacan al matrimonio, como la infidelidad, la pornografía, la falta de comunicación efectiva, esas cosas que ahorita hay un montón, bendito sea Dios, de recursos. Pero hoy yo le quiero hablar de esas cinco cosas sutiles, esas cosas más así como que parecen más pequeñitas, pero que, ah, cómo hacen mella en un matrimonio, ¿de acuerdo? Número uno, échale nota, si no tiene con qué anotar, aunque sea una nota mental, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hacen las notas mentales? Trate usted de relacionar lo que yo estoy diciendo con una imagen, con un evento o con un ejemplo de su propia vida. De esa manera se hacen notas mentales que ya son bien difíciles de que se borren, ¿de acuerdo? Se vuelve material efectivo en nuestro cerebro. Entonces, primera cosa que no debes de hacer si quieres tener un matrimonio feliz. No debes de creer que puedes llevar tu matrimonio sin Dios. No puedes tú pretender creer que las cosas de Dios son para el domingo y el matrimonio es el resto de la semana. Tú no te puedes permitir creer que tu matrimonio es una cosa, tu cama es una cosa, tu comunicación es una cosa y las cosas de Dios son otra cosa. Error garrafal. Si tú no incorporas a Dios en cada área, cada área, sí, con mayúscula, cada área de tu matrimonio, no hay forma que tu matrimonio vaya a ser feliz. Porque te estás separando de la fuente de vida, de la fuente de gracia, de la fuente que viene y te da la fuerza para seguir. Te estás separando de la fuente que es la paz, la sabiduría. Te estás separando de Dios, punto. Y sin Dios, mira, mi amor, te lo digo, no se puede. Creerás que tienes un matrimonio estable, creerás que estás pudiendo, creerás que hasta con técnicas, talleres y libros que te leas está sacando tu matrimonio a flote. Pero es que si Dios no es la piedra angular, si Dios no es el centro de cada área de tu matrimonio, no hay forma, corazón, no hay forma que vayas a ser feliz. Ahora fíjate tú bien, yo te estoy hablando de cada área, cada área. Hay muchas personas que creen que Dios no se le tiene que dar la bienvenida o no tiene por qué incorporarse, por ejemplo, a un área tan privada como la sexualidad en el matrimonio. Error garrafal. La sexualidad tiene que ser cimentada en el amor perfecto, de la entrega, del entregarse, del respeto, de la compasión, de la comprensión. Y en todos esos factores que encierra una sana sexualidad en el matrimonio, entra Dios. Muchas personas dicen, ay hermana, pero como que es poco romántico, así como que antes de tener intimidad sexual, así como que ponernos a orar. Depende la connotación que usted le esté dando a su sexualidad. Si usted está usando su sexualidad como mero placer sexual, como acciones frías, distantes, acciones demasiado carnales, sexualizadas, donde no entran las emociones, el alma, el corazón, pues entonces sí, va a ser muy raro como traer cosas puras a algo que su cerebro está interpretando como sucio, como, perdón la expresión, ¿verdad? Pero vamos a ser cochinaditas, vamos a jugar sucio, vamos a ser... Entonces, si usted está viendo su sexualidad como algo muy lujurioso, como algo solamente humano, carnal, sexual, entonces sí, va a ser muy raro incorporar a Dios a esa área. Pero si usted empieza a ver y le pide a Dios la gracia de ver su sexualidad como un acto donde se unen, no solamente cuerpos, sino se unen sus corazones, sus almas, sus emociones, sus necesidades, donde es un momento de compenetrarse emocionalmente, ahí sí o sí entra la presencia de Dios. Señor, ven y muéstranos lo que es una verdadera entrega. Señor, ven y muéstranos lo que es descansar en el otro, no solamente físicamente, sexualmente, sino emocionalmente. Donde yo en este momento de intimidad me sienta protegida, me sienta recibida, me sienta comprendida. En fin, esa es a la forma en la que me refiero incorporar a Dios en cada área de nuestro matrimonio, como por ejemplo la sexualidad. Recuerde, estamos con el punto número uno de las cosas que no debe hacer si usted quiere tener un matrimonio feliz. Hay personas que piensan que no tienen que incorporar a Dios en su vida diaria, en su matrimonio, como por ejemplo la educación de los hijos, las finanzas, la comunicación entre matrimonio. De nuevo, Dios tiene que ser el centro del matrimonio si es que usted quiere tener un matrimonio feliz. ¿Cómo se hace eso? Empiece poco a poco. Yo sé que al principio es raro, yo sé que al principio es muy incómodo o hasta muy difícil hacer que nuestros esposos se incorporen a esta vida de fe en todo el ámbito del matrimonio. Por ejemplo, encuentro en terapia que a muchos esposos les resulta extremadamente incómodo tomarse de las manos y orar juntos. Pero es un proceso poco a poco, corazón, y sobre todo ponga en las manos de Dios este deseo suyo. Si su deseo es incorporar a Dios en cada área de su matrimonio, dígaselo a papá Dios. Dígale, Señor, yo quiero que seas parte de mi matrimonio. No sé cómo, no sé por dónde empezar. Este hombre probablemente me va a decir que estoy loca, pero quiero, Señor, muéstrame. Y el Señor, que es todo dar, que es toda abundancia, que es así bien, no hombre, Él nos quiere dar lo que le pidamos que sea bueno para nosotros, créamelo. Le va a empezar a dar esa sabiduría infusa, esa sabiduría infusa que le va a ir mostrando cómo, cómo darle entrada a papá Dios a su matrimonio. ¿De acuerdo? Corazones, no las veo activas, por favor. Otra cosa muy importante es, necesitamos actividad. Mire, aunque sea póngame una carita enojado, póngame un dedito, póngame un corazoncito, pero necesitamos actividad durante el programa. Si no hay actividad, Facebooklandia nos manda al archivo. Podemos estar en vivo, pero no nos difunde. Entonces, todos estos son pequeños trucos que necesitamos saber cuando estamos evangelizando en las redes sociales. ¿De acuerdo? Les invito, por favor, a compartir el material, a estar activas con las actividades y hacer preguntas si las tiene. ¿De acuerdo? Punto número dos, échale pluma. Usted, si usted quiere tener un matrimonio feliz, no critique, no se burle, no haga broma de su esposo en público. Aquí, tengo que jalarnos las orejas a nosotras las mujeres. Nosotras, la verdad, tenemos que ser bien valientes, corazones. Nosotras muchas veces queremos jugar a las chistositas, a las graciositas, o a las que, ándale, aquí, aquí, ahorita que no me puedes decir nada, o ahorita que se me vinieron todos estos sentimientos, aquí te saco tus garritas al sol, ¿verdad? Y entre broma y broma, podemos lastimar mucho a nuestros cónyuges. Las mujeres somos muy dadas a cuando estamos en reuniones familiares, sobre todo. Somos sarcásticas, evidenciamos a nuestro cónyuge. ¿Esto pasa también con los cónyuges? Sí, sí, la verdad que sí. Muchos varones usan ese momento de chiste, de gracia, de reunión, para hacer comentarios como, mire, suegra, es que su hija no sabe cocinar, o es que hasta el agua se le quema. Y esas son cosas que ofenden y que lastiman mucho, y que son cositas tan chiquitas y tan sutiles, pero que no permiten que tengamos un matrimonio feliz, porque van creando en la persona un corazón resentido. Van creando en la persona así un sentimiento de, ay, desgraciado, pero me la vas a pagar. ¿Por qué tenías que decir eso enfrente de mi mamá, de mi papá, de mis primos, verdad? Regreso a nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres tendemos a sacar mucho conversaciones, defectos o problemas que no nos atrevemos a tocar en privado. Así como diríamos de los niños, nos chiflamos y nos volamos cuando hay gente. Y entonces ahí aprovechamos, ándele, para sacar que es que este no me ayuda con los niños. Y no, pues sí, pues es que este como no hace nada, ¿verdad? O es que este es muy de andar con los amigos. O sí, pues sí, nada más con el celular y cosas así. Entonces, por favor, los temas que le incomoden corazón, tiene que pedirle a Dios la gracia de tener la madurez y las capacidades de tomarlos y hablarlos en privado. Por favor, no evidencia, no se ría, no haga burla de su cónyuge. Eso lastima mucho al matrimonio. Nosotras las mujeres también somos muy dadas a criticar el físico de nuestro esposo en público. Por ejemplo, es que le digo que haga ejercicio y no hace. Es que ese botón ya se está soltando, ¿verdad? O es que ese botón está a punto de explotar. O es que yo le digo que ya cambie de look pero no quiere. Son comentarios que bajita la mano pero a cómo friegan la vida y cómo humillan a nuestros cónyuges y terminan lastimándolo. Ahora, cuando nosotros hacemos eso y que nos lastimamos en público, criticándonos, sacándonos la garra que entre chiste y chiste somos sarcásticas o sarcásticos, lo que pasa es que tarde o temprano se va a dar lo que en la psicología se conoce como la secreta venganza. ¿Qué va a pasar? Si yo humillo a mi esposo frente a la gente y se chiste y luego después le digo, ay, pero ¿por qué se te enojaste? Pues si era una broma, era un chiste, ¿verdad? Puede ser que él diga, ok, está bien, era una gracia, era un chiste, pero su corazón queda resentido. Y ahí tarde o temprano se va a vengar su subconsciente. Tal vez no es que él diga, te la voy a guardar, desgraciada, y vas a ver cómo te va a ir. Pero su subconsciente que quedó dolido, que quedó impactado, que se sintió humillado, va a buscar un momento para como un volcán hacer erupción y entonces cuando se nos regrese, eso no nos va a gustar. Y ahí sí, ¿verdad? Va a arder, Troya. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y el cerebro de nosotras o de las personas que usan esta técnica de humillar al cónyuge en público, no va a hacer una correlación y entonces va a llegar un momento en que se va a sentir víctima y va a decir, ¿es que por qué me trata así? ¿Es que por qué está serio? Porque, por ejemplo, los varones, es muy típico que su secreta venganza sea a través del silencio, del distanciamiento emocional. Y nosotras las mujeres que somos altamente emocionales, eso es una muerte para nosotros. Es que anda serio, es que anda cortante, es que ni siquiera sé qué trae. Le pregunto qué trae y no me dice. Es que ni él sabe, ni nosotros sabemos que su subconsciente está actuando, vengándose de aquella humillación o de aquella burla o de aquella falta de respeto que pasó en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, corazones, muy buen tema, me dice Flor Zamora. Gracias, corazón. Platíqueme, Flor, ¿desde dónde nos está sintonizando? A todas ustedes, platíqueme desde dónde. A ver, María Guadalupe Pérez, dígame desde dónde nos está sintonizando. Y desde ya les mando un gran saludo. Gracias por estar aquí. Vámonos con el punto número 3 de las 5 que no debe hacer si usted quiere tener un matrimonio feliz. Fíjese usted bien. No separe a su cónyuge de su familia. Por favor, no haga eso. Yo entiendo, corazón, que hay familias políticas que son demasiado tóxicas. Son familias conflictivas que a veces es mejor de retiradito. Pero fíjese usted una cosa. Y esto tiene que, que tenemos que entenderlo bien. Nuestros cónyuges, por siempre, por siempre, serán una extensión genética, emocional y espiritual de nuestros suegros, de nuestras cuñadas, de sus abuelos. Por alguna razón, Dios permitió que nacieran en esa familia de esos padres, en ese seno familiar. Entonces, si es un plan de Dios, nosotras, las esposas, los esposos, no somos nadie para interrumpir el plan divino de coexistencia de nuestros esposos con sus familias. Ahora, aquí enfatizo. Yo sé que muchas veces las familias políticas pueden o podemos, tampoco nos asustemos y digamos, es que nada más la familia de mi esposo, ¿verdad? Las familias políticas podemos ser muy tóxicas porque aquí, uff, mi corazón, entran un montón de factores. Entra entre la suegra y la nuera, entra el sentido subconsciente, que quede claro, de competencia femenina, de celos femeninos, entran estos celos laborales. En fin, en las relaciones políticas entra una gama tremenda de conflictos emocionales y existenciales. Pero vuelvo y me centro. Los cónyuges, si queremos tener un matrimonio feliz, no debemos separar a nuestros cónyuges de su familia. Que se tienen que poner límites, probablemente sí. Que se tienen que marcar hasta dónde se le permite a la familia política meterse, que tanto vamos, que tanto vienen, claro que sí. Yo le estoy hablando de esas personas que creen que cortar la relación totalmente los va a hacer felices. Eso es mentira. Los seres humanos nacimos de nuestros padres. Y aunque nuestros padres sean las personas más tóxicas del universo, más ineficientes emocionales, somos parte de ellos. Y tenemos necesidades emocionales, necesidades primarias de estar cerca de nuestros progenitores. Entonces, cualquier ser humano que no esté bien con sus padres, no va a poder estar bien en sus matrimonios. No va a poder estar bien en sus finanzas con sus hijos. No va a poder ser un buen padre, una buena madre. ¿Por qué? Porque ya de entrada, la relación más básica que fue con sus padres fue quebrada. Es disfuncional. Entonces, más bien lo que conviene es bajo la luz del Espíritu Santo hacer lo posible y lo imposible por restaurar la relación familiar. De nuevo, poniendo límites, siendo muy efectiva en la comunicación. Pero una de las peores cosas que usted puede hacer es separar a su cónyuge de su familia política. Mire, encuentro que hay esposos que van a decir, no, si no, si eso te hace feliz, no está bien. Ya no vamos con mi mamá. Mi mamá ya no viene. No, es que sí. Pero en el fondo es su madre, corazón. En el fondo es su madre. En el fondo aquel ser humano no es un robot, no es un animal. Y aquella persona fue crecido, crecida por aquella madre, por aquel padre. Entonces, si no está bien con su figura materna, siempre va a haber una infelicidad, siempre va a haber como un vacío, siempre va a haber como esta sensación de amargura que tarde o temprano va a terminar proyectando hacia usted. Especialmente si usted tuvo que ver algo en la ruptura, por así decirlo, familiar. Su esposo se puede volver como resentido con usted, sarcástico, celoso, posesivo, porque su subconsciente dice, ok, tú me separaste o tú me arrebataste de algo que para mí es esencial. Entonces el subconsciente dice, de cierta manera tienes que pagar un precio. Esto es muy complicado, especialmente cuando hablamos de las cosas que están en el subconsciente y cómo lo gestiona y cómo lo procesa el cerebro. Puede ser complicado, pero créamelo. Cuando usted separa a su cónyuge de su familia, el matrimonio va a terminar pagando las consecuencias. De acuerdo, entonces más bien es pedirle a Dios la gracia, la sabiduría para lidiar con esas personas que pueden ser un tanto difíciles. De acuerdo, mire, más bien que queden ellos y que no queden usted. De acuerdo, que su esposo tenga mucho que admirarle a usted por ser tan sabia, tan tolerante, tan astuta. A que su subconsciente, su esposo tenga algo que reclamarle a usted porque es que tú no me dejas ir con mi mamá, es que tú eres muy conflictiva, es que mi mamá trata, pero tú no quieres. Y mire, como dice un dicho por ahí en México, de que lloren en tu casa y lloren en la mía, ¿verdad? Pues mire, mejor usted tratar de llevar la fiesta en paz que por usted no entre la división y la infelicidad a su matrimonio. De acuerdo, le prometo traer un programa y ya muy próximamente de cómo lidiar con las familias con alta toxicidad. Porque también no se trata de que usted sea una mártir, ¿verdad? Y se quede ahí donde la humillan, donde tiene una suegra narcisista, ¿verdad? O manipuladora. Hay formas de lidiar con esas personalidades y neutralizarlas. No necesariamente tiene usted que alejarse de ellas, pero puede, hay técnicas con las que podemos neutralizar ciertos comportamientos. ¿De acuerdo? Muy bien, mi corazón. Platíqueme desde dónde, a ver, Rosaura Castañeda. Gracias por estar aquí, corazón. Muchas gracias por decir presente, María Navarro. Gracias por estar aquí. Muy bien, mi corazón. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Si usted quiere tener un matrimonio feliz, por favor, no divida las finanzas. Muchas personas creen que es bueno, tú tu dinero, yo mi dinero y todos felices. Mentira. Esa es una trampa del diablo. Porque dividir las finanzas es solo abrir la puerta a la mentira, al secretismo, al egoísmo, a la división. O sea, estos cuatro representantes de Satanás mismo, Jesucristo lo reprenda. Entonces, si usted quiere tener un matrimonio feliz, no divida las finanzas. No es que así nos hemos organizado, pues empiece a hacerlo de manera diferente. No es que así lo hemos hecho desde que nos casamos, pues empiece a hacerlo de manera diferente. Cuando Dios habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se volverán una sola carne, ese sentido de una sola carne implica todo. Implica es que yo soy de él y él es mío. Lo de él es mío y no como dice ese dicho tan chistoso, pero tan grosero. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, señor. Es que lo suyo es mío. Lo suyo es nuestro y lo mío es suyo y nuestro. ¿De acuerdo? Al principio, cuando se dividen las finanzas, puede hacer que haya equilibrio, puede hacer que haya armonía, porque pues tú pagas tanto, yo pago tanto y todos felices. Pero como se le abrieron la puerta a estos cuatro demonios, la división, el secretismo, la mentira, el egoísmo, ¿verdad? Tarde o temprano va a haber infelicidad, porque cuando yo guardo mi dinero, si lo tenemos separados, tarde o temprano la persona se va a ver obligada a no decir una completa verdad y eso equivale a una mentira. Gané mil, pero solo le comento 700 porque los otros 300 van a mi cuenta de ahorros personal. O porque a mí siempre me gusta tener un guardadito para lo que se ofrezca. Oiga, pero entonces lo que se ofrezca, su esposo no va a saber que se le ofreció. O entonces, ¿dónde está la ayuda mutua? O ¿dónde está el yo descansar en mi esposo cuando yo tengo un apuro? O ¿dónde está el mi esposo poder contar conmigo cuando él esté en un apuro? ¿Dónde está el hablar y tener una comunicación efectiva para saber las duras y maduras de las finanzas? ¿Verdad? Entonces, tarde o temprano, cuando las finanzas se separan, van a entrar las mentiras, van a entrar los secretismos. O sea, secretismos es donde yo me guardo cierta información, ¿de acuerdo? Pero es una forma de mentir, porque donde no se dice la verdad, pues es la mentira, ¿verdad? Entonces, también, tarde o temprano, como ya hay egoísmo, ¿verdad? Como se filtró el egoísmo, entonces va a haber infelicidad, porque la persona va a sentir que las cosas no son justas, y ni siquiera es que sea cierto, ni siquiera es que sea cierto, sino como se le dio la puerta al egoísmo, a la negrura, pues entonces se va a colar y va a traer, perdón, va a traer confusión, va a traer malos entendidos, va a traer negrura, y entonces va a empezar a pesar. Aparte, aparte de que hablando en el plan espiritual, cuando usted le da la entrada a la división de los dineros, automáticamente usted está cerrando las puertas de la abundancia y la prosperidad, ¿de acuerdo? Porque fundamentos de la prosperidad bíblicos está en la verdad, ¿ok? En el dar a Dios y en el dar al prójimo. Y entonces, si usted permite que la división de finanzas se dé en su matrimonio, usted está cerrando las puertas a los principios básicos bíblicos de la prosperidad y la abundancia. Usted no está siendo honesto, usted no está dando a Dios, y usted me podrá decir, no, pero si doy el diezmo, si doy gracias, pero le está dando la honra a través de la honestidad, le está dando la honra a través de la unidad matrimonial, ¿no? Entonces ahí ya se violenta un principio básico de la abundancia bíblica, ¿de acuerdo? Entonces, y tarde o temprano, donde no hay plenitud, donde no hay prosperidad, donde no hay abundancia, va a venir la infelicidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese cómo una cosita nos va llevando a algo grande, que es o la felicidad o la infelicidad en el matrimonio, ¿de acuerdo? Ahora vámonos con el punto número cinco. Si usted quiere tener un matrimonio feliz, por favor, no fomente la desconfianza y los celos. Aquí entraría el dicho que dice, no haga cosas buenas que parezcan malas, corazón, ¿de acuerdo? Y esto va para hombres y mujeres. Muchas veces los hombres, las mujeres, en pos del individualismo, en pos de la privacidad, en pos de, es que es mi privacidad, es que es mi derecho. Hacemos cosas que pueda hacer, le quiero creer, ¿verdad? Cuando vienen a terapia me dicen, es que doctora, ¿de verdad? Es que solamente no me gusta que tenga la clave de mi teléfono, pero yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no quiere pasar la clave de su teléfono? No, pues es que me gusta mi privacidad, pero ¿de qué privacidad me habla? O sea, entonces, y aquí yo soy muy controversial. Yo soy muy poco moderna en este tema. Sé que hay muchas terapeutas matrimoniales que dicen, no, no, es que se tiene que fomentar el individualismo, se tiene que tener confianza el uno al otro, aunque cada quien tenga sus passwords. Pues mire, yo aquí le digo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el diablo ha tenido miles de años para trabajar en la mente humana. Y una de las cosas que utiliza el diablo es el secretismo. Cuando el ser humano se esconde de algo, la tentación para hacer algo malo, la ocasión para hacer algo malo, no se le presenta, ¿de acuerdo? Porque así es el diablo. Una vez en la oscuridad, el diablo nos va a presentar miles de porquerías atractivas, por cierto, ¿de acuerdo? Para que caigamos en la desgracia, en el pecado. Entonces, no fomente, no fomente. ¿Para qué? Dígame usted. Es que tengo cosas de mi trabajo. Bueno, ¿qué tipo de trabajo tiene que requiere un password de mil letras, más huellas digitales, más rostro, más no sé qué? Pídale a Dios la gracia de poder ser transparente, de poder ser honesto, de poder ser honesta y de no fomentar la desconfianza. Porque entonces usted no va a poder ser feliz, corazón. Cuando un corazón está desconfiado, cuando un corazón está celoso, resentido, que se siente y que no están siendo honestos, caramba, ese corazón, mire, puede ser una brasa en los ojos y en el corazón. Porque una mujer llena de desconfianza, uy, es uno de los peores enemigos que se pueda tener. Y un varón también. Entonces, no lo hagamos. Mire, tratemos de fomentar una relación basada en la claridad, en la honestidad, en la apertura. Vivir el matrimonio desde una apertura, desde una claridad, desde una honestidad, es una de las cosas más liberadoras que puede experimentar un ser humano. Es una de las cosas más hermosas, el sentir que no importa. Ahí está mi teléfono. Yo no ando con el subsidio de, ay, lo va a agarrar, ay, lo va a ver. Es que, cuando nosotros tenemos una alma honesta, cuando nosotros tenemos una fidelidad íntegra en cuanto a los mensajes que recibo, los mensajes que envío, el material que veo, los likes que doy, las páginas que visito, cuando yo tengo esa paz mental, cuando yo tengo esa apertura, esa claridad, ahí no hay forma de que el diablo venga y me ataque. Ahí no hay forma de que el diablo venga y me quite la paz, o le quite la paz a mi cónyuge, o nos meta en pleitados. ¿De acuerdo? Entonces, mi corazón, si usted está haciendo cositas que, caramba, pues aquel mensajito, ¿verdad? Que solamente le mandó aquel galán para ver cómo está, o que le mandó a decir, qué chula. Evite, corazón, evite esas situaciones de pecado. Si usted, varón, que me está escuchando y que Dios pone los medios para que usted escuche esta parte del video, por favor, corazón, su matrimonio vale mucho más que una imagen, su matrimonio vale mucho más que un mensaje cachondo, que un mensaje excitante. caramba, su matrimonio puede ser fuente de paz. No lo arriesgue por un momento de éxtasis, por un momento de emoción, de adrenalina. Pídale a Dios la gracia para fomentar la confianza, para fomentar la lealtad, la fidelidad en su matrimonio. Tengamos la fuerza para resistir las acechanzas del diablo que nos están llegando a través de la tecnología, de las redes sociales, los mensajes, las imágenes. Mire, corazón, yo he atendido a personas que son adictas a la pornografía y todo inició por una imagen, por una imagen de una chica que le mandó, por una imagen donde llegaron ahí y no tuvieron la fuerza para al principio, al principio doblar rodillas y decir, Señor, dame la fuerza para no caer en esto y eso los va envolviendo, los va envolviendo hasta que llegan a un momento tremendo de adicción y de destrucción matrimonial. Entonces, no fomentemos la desconfianza haciendo cosas buenas que parezcan malas, corazón. ¿De acuerdo? Porque un corazón desconfiado es un tormento para el matrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, si usted ya está dentro de un matrimonio donde algo pasó, donde hubo infidelidad, donde hubo mentiras y no hay confianza, trabajen, corazón. Trabajen para restaurar la confianza. Sí se puede. ¿Cómo se hace? Primero que nada es sentarse y bajo la luz y la gracia de Dios hablar de lo que pasó. ¿Qué pasó para que la confianza se quebrantara en nuestro matrimonio? ¿Fue infidelidad? Si ustedes están lo suficientemente fuertes para poder trabajar este tema con las bases que ustedes tengan de sus grupos de oración, de su vida de fe, háganlo. Pero si no, si ustedes están muy maduros o muy dolidos para trabajar, gestionar el perdón solos, busquen ayuda profesional, por favor. Empiecen por el sacerdote de su parroquia. Nuestros sacerdotes tienen capacitación hermosa en cuanto a relaciones humanas y resolución de conflicto. Aparte, que tienen la gracia de Dios para ser consejeros. ¿De acuerdo? Ahí pueden iniciar, pueden buscar un buen consejero católico que les ayude a la resolución del conflicto y no solamente que aquí no hay nada que hacer, divorciate. No, esto es imposible. No, no, no. ¿De acuerdo, corazón? Pero entonces, hablar qué fue lo que pasó. Aquí les estoy dando un ejemplo muy drástico, ¿verdad? Donde hubo infidelidad, donde... Pero, supongamos que es algo que sí pueden trabajar ustedes, le doy tip. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Esposos. Si su esposa está lastimada, si la honestidad fue lastimada a través de su teléfono, llegue del trabajo, cargue su teléfono y déjelo ahí. Pídale a Dios la gracia de tener el autodominio, el autodominio de no estar en su teléfono cada tres minutos, porque eso es una puñalada al corazón de su esposa cada tres minutos. ¿De acuerdo? Esposa. Si su esposo siente esa sensación de que usted ya no lo está cuidando, de que usted no lo está atendiendo, porque usted está adicta, porque déjeme decirle que hay mucha adicción hoy en día de parte de las mujeres a las redes sociales. No es ni siquiera que se estén haciendo adictas a la pornografía, o sea, es adictas a esa sensación de estar buscando algo y en realidad no están buscando nada. Es solo la adicción del cerebro a estar en esta luz que es adictiva del teléfono y en esta sensación de la expectativa, de qué voy a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, pero si usted sabe que eso le molesta, le duele a su esposo, pídale a Dios la gracia de tener el dominio y no fomentar esa sensación de no confianza de todo esto en su esposo. ¿De acuerdo? Corazón, le agradezco con el alma el haber dicho presente, el estar aquí conmigo. Platíquenme, por favor, les voy a pedir mucho que me comenten aquí qué temas les gustaría que les trajéramos. Este espacio es para usted y por usted, mi mujer de fe. Fue creado para darle herramientas para fomentar la educación en nuestras mujeres católicas y así fomentar y crear familias, matrimonios más fuertes. Agradezco infinitamente a mi hermana Lupita Venegas, a Lalo Chávez, a todo el equipo de Valora Radio que hace que esta plataforma llegue a miles y miles de personas alrededor del mundo. La invito, por favor, a convertirse en embajadora, a compartir el material que aquí se transmite. En particular, hoy le pido compartir este programa, por favor, porque en el mundo hay alguien que hoy necesita escuchar estas cinco cosas que no se deben de hacer si usted quiere tener un matrimonio feliz. Me voy haciendo un breve resumen. Cinco cosas que no debe de hacer si usted quiere tener un matrimonio feliz. Uno, no piense usted que puede tener un matrimonio feliz sin incorporar a Dios. Incorpóreme a Dios en cada ámbito de su matrimonio. Sexualidad, comunicación, finanzas, educación de hijos, haga de Jesucristo su piedra angular. Punto número, Dios, por favor, no critique, no se burle, no haga chiste de su cónyuge frente a otras personas pensando que es gracioso, que es chistoso y que es así como divertido. No fracture el autoestima de su cónyuge ni su amor propio ridiculizándose. Cállese. Las cosas que usted necesita traer a flote, háblelas en privado. Y si usted cree que lo que usted está diciendo es tan gracioso, póngase en los zapatos de su esposo. ¿Qué sentiría usted? Que su esposo fuera quien esté criticando su físico, su pelo, sus capacidades o sus habilidades. ¿De acuerdo? Entonces, no lo haga. Punto número tres, no separe a su cónyuge de su familia. Su familia por siempre será parte hasta de su ADN, de su esposo, de su esposa. Si usted lo separa, está llevando a su cónyuge a la infelicidad. Él se sentirá, ella se sentirá incompleto, que algo le falta, se sentirá triste, vacío, seco, seca, y eso no permitirá que sea feliz en su matrimonio. Entonces, ¿qué tiene que haber límites? Claro que sí. ¿Qué tiene que haber fronteras que no se deben de cruzar? Sí, pero que por usted no quede. No sea usted la que diga, ya no quiero que vayas con tu madre, ya no quiero que le hables a tu madre, es que tu madre es tóxica, es que tu madre no le hable mal a su esposo de su familia, ¿de acuerdo? Hay más santidad en callarse. Al final del día, Dios calla, Dios habla por los que callamos, ¿de acuerdo? Punto número cuatro, no separe las finanzas. Cuando separamos las finanzas, le damos puerta al secretismo, a las mentiras, a la división y al egoísmo, no separe las finanzas, sea transparente, que si un peso entra, un peso sabemos los dos y un peso lo administramos los dos. Con un peso que entre en armonía, en unidad, en verdad, Dios de ahí saca miles porque la semilla es sana, la semilla es buena, ¿de acuerdo? Sin embargo, pueden entrar miles, pero si llegan corrompidos en el secretismo, en la mentira, en la división, aquellos miles no van a prosperar, ¿de acuerdo? Entonces, no dividan las finanzas. Punto número cinco, no haga cosas buenas que parezcan malas, no fomente la desconfianza, olvídese de esa basura moderna que están diciendo ahorita que es que la privacidad, el individualismo, el fomentar el respeto y la confianza de que tú tengas tus password y te vayas y llegues a la madrugada y yo aquí confiando en ti, mentira, al enemigo no se le deben de abrir puertas, el secretismo, el individualismo, los password, las contraseñas, todo eso es terreno del diablo, ¿de acuerdo? Porque, de nuevo, fomenta las mentiras, fomenta la oscuridad, fomenta el individualismo y es lo que el diablo quiere, agarrarnos solos para hundirnos en nuestras debilidades, ¿de acuerdo? Como yo, cónyuges, estamos llamados a protegernos, a ayudarnos, a llegar a la santidad, a la luz, a la vida, el uno al otro. Nosotras, las esposas, vemos cosas que nuestros esposos no ven, peligros que ellos no ven y viceversa, también nuestros esposos ven peligros que nosotras no miramos. Entonces, seamos agentes de colaboración, de ayuda y no de división, ¿de acuerdo? Mis corazones, ha sido para mí un placer estar con ustedes. Les abrazo con mi alma, las espero aquí cada jueves en punto de la una de la tarde, tiempo de la ciudad de México. Yo radico en los Estados Unidos, serían once de la mañana, tiempo de Los Ángeles y doce del día, tiempo de centro de Estados Unidos. Corazones, las invito también a seguirme a través de mis redes sociales, ahí me encuentra como psicóloga Lisa Jiménez, Lisa con doble S. Corazón, mi lema es, recuerde que si hay esperanza y en Cristo y Mamita María, siempre, siempre, victoria. Bendiciones. que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está Valora Radio.